Gracias a la alianza entre el Ministerio de Cultura, el SENA y la Alcaldía de Medellín, jóvenes de la ciudad serán beneficiarios del programa Lazo y se formarán en producción de audio digital y emprendimiento cultural. La Secretaría tiene ubicados dentro de la ciudad un número bastante grande de agrupaciones musicales que necesitan ese tipo de capacitación y de fortalecimiento para poder competir en el mercado de la música. Y esto es una oportunidad muy grande para capacitarme y para emprender negocio, que es la oportunidad más grande con el SENA, el emprendimiento empresarial. En 2012, a través del programa Lazo, se busca formar a 360 personas de las comunas 3, 6, 9 y 13 de Medellín y aumentar las 21 unidades de negocio surgidas el año anterior.